¡Suscríbete al canal! Tengo unas sorpresitas ahí preparadas, tanto para los usuarios de Construct2 como los usuarios de Intersec Así que pues, yo sé que están tan ansiosos como yo de llegar a los 1000 Así que pues, como voy en el video, voy a explicar ahora algo que ya expliqué anteriormente Pero lo voy a volver a recargar porque sé que hay muchos que se confunden Y que no les es factible las maneras para poder conectarse al servidor de Intersec Bien, estamos acá en la carpeta de Intersec Como verán, aquí hice servidor, aquí hice cliente Esta carpeta no importa mucho, así que la vamos a borrar Bien, en el servidor, como verán, tenemos otras dos carpetas Tenemos el Migration Tools, el servidor Bien, aquí en Resource, vamos a abrir el Resource Y tendremos un documento que se llamará config.xml Como verán aquí Es el único que se llama config Lo vamos a abrir con cualquier editor de texto Perdón, lo vamos a abrir con cualquier editor de texto Y como verán, saldrán todas estas cosas por acá Lo cual solo nos interesa una sola cosa para conectar con el servidor Que es esto que dice acá Eso es lo que nos interesa por ahora para conectar con el servidor El Server Port Bien, ¿Qué vamos a hacer con el Server Port? Pues el Server Port vendrá por predeterminado en 5400 Eso lo vamos a cambiar por la que ustedes quieran Yo en realidad siempre coloco 8, 9, 8, 9 No sé por qué lo conoco Pero pueden cambiarlo por la que ustedes quieran sin ningún problema Listo, una vez ya cambiada Ya estamos listos con el Servidor Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con el Servidor Bien Ahora voy a explicar otra cosita Vamos a abrir el Servidor Bien Perfecto Para los que tienen una conexión cableada O sea, una conexión a internet cableada No les hace falta tener que abrir los puertos Para los que no tienen una conexión directamente cableada Sino que están conectados a través de una Wi-Fi O algo así por el estilo Pues tienen que abrir los puertos directamente desde la página web Donde se encuentra su Su, por así decirlo Ustedes colocan esto Este que está aquí Y creo que les sale La página inicial de su configuración del Wi-Fi O algo así por el estilo Bien Vamos a explicar ahora perfectamente Asegúrense de tener el antivirus desactivado Y el Firewall también desactivado Si no saben cómo se desactiva el Firewall Simplemente colocan aquí Firewall Y le dan acá Y activar o desactivar el Firewall Desactivan Listo Eso es todo lo que tienen que hacer Bien Ok Ya saben Si tienen una conexión cableada No hace falta abrir los puertos Pero si no tienen una conexión cableada O sea Wi-Fi A juro tienen que abrir los puertos Porque el Wi-Fi o algo así Los bloquea No sé por qué motivo Pero bueno Ok Como verán aquí nos dará una IP pública Que será Uno no Bueno no la voy a decir Porque obviamente la estoy Lo estoy bloqueando por lo mismo La estoy poniendo así Borroso por lo mismo Porque es algo muy personal Bien Pues Ya teniendo la IP Esta IP que ven acá borrosa Es la que vamos a colocar En nuestro cliente Bien Como la vamos a colocar en nuestro cliente Aquí tenemos al cliente Vamos en resource Y verán que también tiene un config xml Vamos a abrirlo con el editor de texto Y nos saltará Una línea que irá a host Que significa La dirección IP Donde se encuentra nuestro servidor Aquí como verán Ya yo lo tengo colocada Esto que está acá Es exactamente lo mismo Que dice en public IP Bien Pueden hacerlo también con no IP No IP también da un servidor DNS El cual pueden colocar aquí Y mientras lo mantenga abierto En el computador Pues servirá Perdón Ok Verán que el puerto también es el mismo Coincide el puerto también Con el de nuestro servidor Bien Ahora Que El que tiene conexión cableada Ya no tiene que hacer más nada De lo que he explicado Ok O sea Ya con simplemente hacer esto Automáticamente ya deberías poder acceder Al servidor Si no puedes acceder al servidor Pues te recomiendo que revises Lo del antivirus Lo del firewall Porque si tienes una conexión cableada Ya debería funcionarte Ok Bien Ahora vamos a explicar Lo de Perdón Lo de el wifi Bien Tu colocas esta IP que dice aquí O sea Colocas esto Que imagino que es la IP normal De cualquier router O incluso detrás del router De wifi Te dirá esto que dice acá Para poder acceder y configurarlo Bien En mi caso Es de esta manera No sé si ustedes Será igual de esta manera Pero aquí verán que dice avanzado Bien En avanzado tenemos algo que se llama Servidor virtual Y direccionamiento de puerto Bien En el servidor virtual Pues me salen estos parámetros Me salen el nombre Sin embargo esto es opcional Esto puede colocar lo que ustedes quieran Sale el nombre Vamos a marcar la casilla Ok Exacto Bien Intersec Me sale la direccion IP que uso A través del wifi Ok Esta no es mi IP original Sino que es la IP A la que va a redireccionar El wifi Ok Entonces El va a buscar esta IP Que es la IP que está conectada A la laptop Y entonces Así buscará el puerto Ok Y podrá conectar Bien Listo Ya aquí hemos hecho todo eso Esto Buscan esta IP Como buscamos esta IP Que dice aquí Pues perfecto Abrimos el sitio CMD Y colocamos Config IP config Perdón IP config Bien Como verán Después de colocar IP config Salen muchas cosas aquí Y aquí donde dice Dirección IPV4 Verán que sale Unos cuantos numeritos Ahí Esa Es la dirección IP Que vamos a colocar Acá Perfecto Bien Ahora Ahora vamos a direccionamiento de puertos Como verán aquí en puertos También coloque puerto público Coloque los mismos que tiene el servidor Ok Ahora vamos a guardar Y vamos al direccionamiento de puertos Que dice tal cual La misma O sea el mismo procedimiento Como podrán ver Hice el mismo procedimiento La misma IP El intersec El intersec El puerto El otro puerto Y listo Ok perfecto Ya eso es todo lo que hay que configurar En el router wifi Listo No hay que hacer más nada No hay que configurar más nada Ya con eso es suficiente Para que puedan Acceder Al juego Bien Si quiere vamos a probar Como verán aquí tiene la IP Listo Ahora vamos a probar El juego Para ver si accede perfectamente Vamos a conectar el editor Que el editor me dirá Si está en línea O no Bien Aquí como verán Dice conectando al servidor Y conectado al servidor Significa que si funciona perfectamente Ahora Voy a mostrarles que pasa Si no colocamos correctamente La dirección IP De acá Ok O sea Que pasa si esto Lo desactivamos Por ejemplo Yo voy a quitar esto que dice acá Y lo voy a desactivar Listo Lo estoy guardando Ok Vamos a Vamos a ver Vamos a borrar esto Perfecto Listo Ya lo borré Bien Aquí no hay nada En direccionamiento de puertos Ahora Y en el servidor virtual También lo voy a eliminar Ok Listo Borramos todo esto de acá Esto de acá Esto Y esto Perfecto Guardamos Ok Ahora El servidor sigue abierto Obviamente Porque el está Haciendo su función Pero si nuestro Editor No detecta una conexión A nuestra Computadora No podrá conectar Nunca Como verán Ya no conecta O sea Ahora dice conectando el servidor Pero no conecta nunca ¿Por qué? Porque hemos bloqueado O sea El router Wi-Fi Se encarga de bloquear A menos de que ustedes Abran Con esto Los puertos Ok Con esto Abrimos los puertos Así que Es importantísimo Que esto lo hagan bien O sea Sé que no todos Saldrán igual Que no todos Quizás estén en español Pero para eso Están los traductores Y para eso pueden O sea Tienen que abrir Los puertos Ok Para eso tienen el traductor Tienen muchas otras cosas Incluso Creo que El router En la parte de atrás También tiene Un contacto Por si quieren hacer algo Si pues obviamente No saben Pueden contactar A su proveedor Bien Perfecto Ok Ya una vez explicado esto Creo que ya Está bien Para poder Acceder al servidor Ya creo que esto Es lo suficiente Que tienen que saber Para poder conectar Ok Ahora Otra cosa que quiero decirle Si por casualidad Ustedes todavía O sea Aún no han terminado Su juego Aún no lo han terminado Y quieren simplemente Editarlo Ok Vamos a cerrar Estas cosas Por acá Bien Si por casualidad No han terminado Su juego Y simplemente Quieren editarlo O sea Ustedes mismos Sin que nadie más entre Si nada más Ustedes son los únicos Que pueden conectar Al servidor Vamos a editar El config xml Del cliente Y en vez de colocarle La ip Vamos a colocar Local host Bien Así tal cual Si colocan local host Van a poder acceder Sin necesidad De hacer eso Que explicamos Anteriormente Vamos a poder acceder A nuestro servidor Pero ojo Solo ustedes Los de esta computadora O sea Los de la computadora Que hicieron eso Y tengan el servidor En esa computadora O sea Un ejemplo Que ustedes tengan El servidor En otra computadora Y inician Desde esta computadora El editor No los va a conectar Ok Tienen que tener El editor En la misma computadora En la que están Iniciando el servidor Para que pueda funcionar Como ven Ahora dice Conectado ¿Por qué? Porque estoy conectado Al local host O sea Estoy conectado Directamente A mi propia ip Lo cual Donde ahí se encuentra Nuestro servidor Por ende Si me va a agarrar Ok Esa creo que es toda la explicación Si algo no se entendió Por favor Díganme Para yo poder explicarles Perfectamente Quizás con más lentitud O no sé Porque es que no hay nada Que explicar en sí No tiene ciencia Claro Para muchos será difícil Porque quizás No como digo No saldrá esto igual Todos los parámetros No saldrán iguales Pero es muy fácil De aplicar esto Bien Y los que tienen Conexión cableada Pues les resultará Sin ningún problema Sin necesidad De tener que colocar Nada en esto Porque obviamente Esto no les saldrá A menos que no tengan Un router wifi Así que pues nada Eso es el video Y pues hasta la próxima Recuerden que ya estamos próximos A los mil suscriptores Así que Gracias por todo el apoyo Que me han dado Chao chao